El amor es tan imprevisible que a veces nos encontramos con una encrucijada complicada. Por ejemplo, si tenemos una relación con alguien que está casado. ¿Cómo debemos afrontar la situación, Silvia? Claro, de entrada, como te puedes imaginar, es un mal asunto. Esto de enamorarte de una persona que ya está con otra. Decimos que está casado, pero puede ser casos que no están casados, pero sí que entendemos que tienen una relación con cierto grado de compromiso y de lealtad el uno al otro. ¿Qué ocurre? Son situaciones, como decíamos, poco recomendables, porque de entrada, como podemos imaginar, hay tres personas que están involucradas. Está la persona que está casada, esa tercera persona que se enamora, y luego está la pareja. Por parte de la pareja estaríamos hablando de un caso de infidelidad, que esto ya lo tocamos en otro programa. Vamos a centrarnos, sobre todo, en esta tercera persona que se enamora de alguien que está casado. Claro, nosotros no elegimos de quién nos enamoramos. Puede ser que conozcamos a alguien, empecemos a hablar, que parezca que hay buena sintonía, que hay feeling entre nosotros, y después que esa persona nos diga que tiene una relación de pareja, que está casado, y que está mal, a lo mejor, que no acaban de funcionar, que se están planteando dejarlo, pero les está costando. Y puede ser que esa tercera persona piense, vamos a ver qué pasa, voy a dejarme llevar. Entonces, que se empiecen a ver poco a poco, empiezan con los mensajitos, van compartiendo cada vez más espacio de sus vidas, hasta que uno se implica emocionalmente con el otro y quiere más. ¿Qué pasa, entonces, en esos casos? No, claro, estaba pensando, ¿quién tiene más a perder? Claro. Y, de hecho, cuando tenemos una relación con una persona casada, normalmente se suelen dar dos escenarios. Vamos a ver cuáles son. El primer escenario sería el que esa persona que está casada te dice ya desde el principio de entrada que no tiene ninguna intención de dejar a su pareja. Es decir, quiere mantener esa relación paralela, pero quiere seguir con su matrimonio o con su pareja estable. Claro, en estos casos, esa tercera persona puede ser que desde el inicio se autoengañe pensando, bueno, ya me va bien, así no tengo que comprometerme, así yo puedo hacer lo que quiera, no tengo que dar explicaciones a nadie. Es como que ya me amoldo, a pesar de que a lo mejor yo buscaba una relación seria, pero ya me va bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que va pasando el tiempo y vamos adentrándonos en esa relación, como decíamos antes, nos vamos implicando cada vez más a nivel emocional y queremos más. Empezamos a tener una serie de carencias que necesitamos llenar, porque en cualquier relación son necesarias. Nos quejamos a la otra persona, le pedimos más, le exigimos más, pero ¿qué ocurre? Que el otro ya tiene esas carencias cubiertas, porque ya tiene su relación estable y no nos lo da. Y aquí entramos muchas veces en una especie de espiral en el que pensamos que, bueno, seguro que al final me preferirá a mí, seguro que se va a quedar conmigo, porque claro, no puede ser que con la otra esté igual que estamos él y yo, seguro que al final lo consigo. Una espera latente, ¿no? Exacto. Que puede llegar a durar años. Sí, sí, puede llegar a durar años y podemos alargarlo muchísimo esto, exacto. Y luego, ¿cuál es el segundo caso? El segundo caso es cuando empezamos esa relación con esta persona y nos dice él o ella que quiere dejar su matrimonio, que quiere dejar a su pareja ya desde el principio, pero que tengamos un poquito de paciencia. ¿Qué significa? Pues bueno, a lo mejor nos dice, nos viene con una y otra excusa una tras otra. Por ejemplo, espérate un poco que ahora está sufriendo mucha él o ella, que está mal, que está enferma, o espérate un poquito a que los hijos sean un poco mayores y así no les afecte tanto, o no es que ahora se ha quedado sin trabajo y no le puede hacer esto. Claro, esa tercera persona al principio tiene paciencia, intenta ponerse en el lugar del otro, intenta entender qué es lo que le está ocurriendo y darle ese apoyo que el otro necesita, pero también nos vamos a encontrar en la misma situación, llegar a un momento en el que uno se empieza a cansar, en el que uno necesita más, necesita compartir más espacios, poder ir públicamente con su pareja a todos los espacios que quieran ir, a todos los sitios, y ve que no puede. Entonces empezamos a quejarnos, empezamos a exigirle al otro que nos dé un poco más y nos cuesta mucho sobrellevar esa relación. Y aparte tenemos que entender que son casos en los que, aunque al final pudiéramos acabar juntos, es que ya no sería lo mismo, porque nos hemos desgastado tanto, sobre todo si ha ido pasando tanto tiempo, tantas peleas, nos vamos decepcionando también del otro y de esa relación que estamos construyendo, hasta el punto que ya ni siquiera sentimos lo mismo para la otra persona. Porque como no recibimos esos mínimos que para nosotros son tan necesarios para poder construir lo que sería una relación sana, nuestros sentimientos también empiezan a cambiar, se van deteriorando. Y es que al final yo creo que si esa relación acabara funcionando, o esa persona acaba dejando la relación, tal y como pasa en algunos casos, tampoco funciona. Hay demasiados reproches, hemos sufrido y nos hemos destruido ya demasiado el uno al otro. En este caso también puede durar muchísimos años. Gente que espera eternamente. Sobre todo en estos casos yo he visto, incluso en la consulta, personas que pueden incluso estar más de 20 años en una relación con una persona que les da solo ese poquito que puede darles porque ya tiene su pareja. Pero me imagino que ese poquito le va dando cierta vida, ¿no? O mal vida. Sí, y un poco lo que ocurre también es que cuanto más tiempo hemos invertido en esa relación, más nos cuesta decir, lo dejo, tiro la toalla. Porque claro, imagínate, 20 años y luego pensar que no ha servido para nada, que no ha llegado a ninguna parte esa relación. Que has estado todos estos años teniendo una relación que no encajaba con lo que tú querías y al final para no llegar a ningún desenlace que son como el que tú esperarías tener, que es poder tener una relación sana como todos lo entendemos. Entonces, un poquito el consejo sería que cuando entramos en una relación o nos metemos en una relación con una persona que en ese momento tiene pareja, lo mejor sería dejarle claro que, bueno, pues cuando dejes tu relación, si realmente estás enamorado de mí, si realmente quieres empezar una relación conmigo, vienes y me lo dices. Pero hasta que no la hayas dejado, no avancemos porque será entrar en un terreno muy, muy espinoso y del que casi todos los casos nos lleva a acabar sufriendo. Espinoso y complicado, relaciones con una persona casada. Silvia Congos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en A Punto con la 2. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Venga.